Los mochis, Sinaloa, Alavella o Dalisca, el chelista, los pollos y el negrito futbolista, todos ellos personajes de Petit Varieté, están más que listos para viajar al país de Costa Rica en compañía de sus creadores, los actores Claudia Arana y Ramón Briceño, de la compañía La Mandrágora Teatro, quienes llevan a aquel país este espectáculo de títeres fantoches. Petit Varieté es un espectáculo escénico que entremezcla la gran capacidad expresiva que posee un tipo particular de títeres denominados fantoches, con la lúdica sensibilidad del clown. Humor y juego son los ingredientes de este hilarante cóctel que lleva a los espectadores a un divertido universo donde habitan entrañables personajes de cuerpos pequeños y cabezas grandes. Lea también, la poesía y pintura mexicana Arden de lo vivas, nos llena de satisfacción poner nuestro trabajo ante los ojos de otros públicos, también nos emociona salir a ver lo que están haciendo otros países, comentó Ramón Briceño, director y productor de compañía La Mandrágora Teatro. La Bella Odalisca, caracterizada por Claudia Arana. Foto, el debate los artistas mochitenses, quienes son invitados del Festival Festar 2018, en su quinta edición, que organiza la Universidad de Costa Rica durante los días 20 al 27 de julio. Foto, participarán también con compañías de títeres de países centroamericanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, que presentarán su programa en escuelas, y provincias de aquel país. Lea también, la ópera es un arca de nuez de la cultura occidental, el violinista a cargo de Ramón Briceño. Foto, el debate programa La Mandrágora Teatro presentará su espectáculo en Punta Arenas, Poas y Centro de la Cultura Grecia. También impartirán un taller para niños donde compartirán ejercicios del juego teatral de títeres fantoches el próximo viernes 27 de julio. La Mandrágora Teatro se creó en el año 2000, bajo la dirección y dramaturgia de Ramón Briceño y la actuación estelar de la actriz Claudia Arana, quienes se han dado a la tarea de crear su propia poética y nuevas formas de producción escénica. Ha participado en los festivales culturales más relevantes de Sinaloa, en encuentros en Querétaro, Guadalajara, Guanajuato en el Festival Cervantino, y otras ciudades y países. En el 2011 llevó su teatro hasta Honduras y El Salvador, en 2016 a Portugal. Entre sus producciones Clown está Clown Flictos, El Circo de los Hermanos Turulato en 2012, Cielo en los Pies en 2013, Gerontes en 2016 y Petite Varieté en 2017, en esta nota, Los Mochis Petite Varieté Festa 2018 Costa Rica.